La última guerra fue con mando a distancia El dormitorio era un vagón de soldados Por más que llueva y valga la redundancia Llueve sobre el amor Continuamos en La Gotera, un programa político y de humor Aquí en Canal 88 TVO Estamos hablando sobre aspectos relacionados a la muerte de José Luis Blanco Rosas Un doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad Veracruzana Del cual hemos recordado aspectos muy finos y muy alegres de su vida Pero estamos en esa parte álgida de poder identificar Qué es lo que pasó con el asesinato de José Luis Blanco Rosas Un hombre brillante, un hombre talentoso Como las invitadas que tenemos Que nos han conversado con respecto al doctor Blanco Rosas Como es Karen Paulina Cacho Alceda Y María Cruz Flores Ubaldo Que han sido alumnas del doctor Blanco Y que nos han dicho que el doctor fue arrebatado Hacia la comunidad universitaria A muy corto tiempo De una vida de 54 años Que llevaba y que tenía mucho más que dar Pero en este caso se mete un aspecto delictivo Que es el que quita la vida al doctor Blanco Quisiera que viéramos unas imágenes Mientras estábamos conversando Con respecto al doctor Blanco El asesinato fue el 27 de mayo del 2012 El gobierno del estado de Veracruz A través de su órgano de justicia Después de las manifestaciones que hizo la comunidad universitaria Donde estuvieron ustedes Donde estuvimos varios Que exigimos el esclarecimiento de los hechos La policía de Veracruz La procuradaria de Veracruz Identificó cuatro de los cinco asesinos físicos o intelectuales Y estos, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué sabemos de ellos? Porque finalmente esta acción de la policía Es respuesta en parte De una manifestación de indignación de la comunidad universitaria ¿Qué pasó con estos atrapados? Bueno, pues lo que sabemos es que Ahora sí que el actor intelectual Este... Aparentemente Aparentemente Bueno, aparentemente es lo que... Los datos que tenemos son de la policía Exacto Este... Está libre, ¿no? Claro Ya está libre Y entonces esto sigue impune O sea, y lo más triste es de que Está libre Con el dinero de la familia De la familia Blanco O sea, esto es indignante ¿No? O sea, no se ha hecho justicia Más claro, bueno, pues De los cinco presuntos Cuatro atraparon Uno de ellos es el sobrino del doctor Blanco Así es Bueno, por ser menor de edad Va a un tutelar Y se paga una fianza De doscientos mil pesos Según nos informaron Para sacarlo ¿Quién? ¿De dónde sale ese dinero? Doscientos mil pesos Obviamente de lo que es la herencia Del doctor Blanco Que es quien hereda Finalmente a su familia Es decir Que este caso es De los espantosos Y tenebrosos Donde el asesinado O los recursos del asesinado Sirven para proteger A sus propios asesinos El gobierno del estado de Veracruz Respondió Dijo Ya agarramos a cuatro Al quinto Quién sabe Se olvidó el asunto Ya los asesinos O en parte han salido Y la obra documental La obra académica La obra intelectual Del doctor Blanco Que es sumamente importante Está en resguardo Y en protección De Según Por los nombres De la procuraduría De sus propios asesinos ¿Qué opina la comunidad universitaria Con respecto a esto? Bueno pues Estamos inconformes ¿No? Con eso Creemos que Toda esa parte Del doctor Blanco Que se debe de dar a conocer Que en parte Ya teníamos conocimiento O sea Digo Estar ahorita Al resguardo De ese tipo de personas Es algo que indigna A todos los estudiantes ¿No? Sí De hecho La facultad Bueno Hicimos Se hizo una marcha Aquí en Orizaba De la facultad De Sociología Sistema Abierto Ahí en la procuraduría No exigiendo Justicia Y yo creo que Bueno Hago un llamado A los familiares Del maestro José Luis Blanco Yo creo que El mejor homenaje Para Blanco Sería dar a conocer Todas sus obras Porque sabíamos Que José Luis Blanco Era una persona muy activa Le gustaba escribir Estaba haciendo su tesis De doctorado O sea Pues qué mejor Que todo ese conocimiento Pues se dé a conocer Que se difunda Sería una Karin Maricruz Estas aportaciones Han sido muy interesantes Porque finalmente Es la opinión De toda una comunidad Universitaria El asesinato físico De un investigador Bueno Se da No podemos Dar marcha atrás Pero sí Podemos evitar Aspectos No solamente Del doctor Blanco Sino de otros investigadores Que también Han sido asesinados Y también relacionados Con el aspecto De la denuncia social Es también matar Los dos versos Si sus obras Su capacidad intelectual Hecha y dejada En la tierra No se da a conocer Y se protege De una manera Como se ha estado Protegiendo Esta obra Que no se está Dando a conocer Esperemos que la comunidad Universitaria Tenga mejores respuestas Por parte De las autoridades La misma rectoría Debería tomar en cuenta Esto Porque finalmente La universidad Veracruzana Produce conocimiento Y si No toma en carta El asunto Que le corresponde De poder rescatar El conocimiento Del doctor Blanco Pues estará Asesinando dos veces A una persona Y eso es Sumamente terrible Gracias por estar Por platicar Con esos aspectos Pero bueno Como Blanco diría Bueno pues vamos a irnos A mejores diversiones Y ahora vamos a pasar A una sección Sumamente interesante También es muy seria No tan divertida Es nuestra sección Del anuncio inoportuno El anuncio No es cierto El electrómetro El electrómetro El anuncio inoportuno Va a ser más tarde El electrómetro Es una sección Que nosotros tenemos En la cual estamos hablando Con respecto a aspectos Políticos de la región Entonces vamos a Pasar a nuestra sección Con un poquito de música Para estar alegres Después de todo esto La imagen de Hipólito Flores En el PT Es un asunto Que está poniendo Muy en jaque A lo que es Los mendocinos Porque ha habido Una tradición en Mendoza De los partidos de izquierda Y ahora se han estado peleando Sumamente penoso Con estos partidos Allá en Ciudad de Mendoza Donde se han dado Estos buenos resultados Para la izquierda En algún momento E Hipólito Flores Alonso Que fue un obrero Despedido de la fábrica Cipsa Y que después Ha hecho una lucha social Ahora se encuentra Con el problema De que aparentemente Según sus declaraciones Luis Felipe Marcial Alvarado Lo tiene denunciado Que es este O ha denunciado A Luis Felipe Marcial Alvarado Que es el alcalde de Mendoza Porque aparentemente Él compró La candidatura del PT Para Julieta Hernández Valiente Cuando bueno Ya había hecho Un trabajo político Hipólito Flores Y ahora Parece que se lo han arrebatado Bueno Vamos a ver La siguiente De Salvador Avella Por favor Vamos a ver La siguiente imagen Por favor Para seguir hablando Salvador Avella Va para adelante Después de la revuelta Por la candidatura En Córdoba Bien Salvador Avella Al fin Hay un candidato Por el PRI En Córdoba Después de que Pues se les apagaron Las velitas A Tomás López Y a varios más PRIistas Entre PRIistas Y panistas Que por ahí están Para la candidatura Del Vamos para adelante Y que de alguna manera Pues esto Ha causado un revuelo Ya hay un candidato Que es Salvador Avella García Y veremos Qué es lo que ocurre Con esta alianza Que me parece muy interesante Veracruz para adelante Bueno Según el IEF No se debe tomar Elementos De los programas Políticos De gobierno Para poder hacer Proselitismo Pero si el lema Del gobierno De Veracruz Es adelante Y hay una alianza Que es Veracruz Para adelante No se estará Entorpeciendo O cometiendo Un delito electoral Es mi pregunta Bueno Eso solamente Las autoridades Del IEF Podrán resolverlo Vamos a ver Alave Partido Alternativa Veracruzana Ave Es subliminal Dice vota por Ave O vota por Eva Hablemos sobre Eva Campos Porque finalmente Eso tiene que ver Con Eva Campos Vamos a la imagen De Eva Campos Por favor Que me parece Muy interesante Pero que hizo el máster Esta no es Eva Campos O estará en campaña De algo realmente Muy interesante No Este es Eva Franco Es uno de los fenómenos Del deporte peruano Bueno esta si es Eva Campos La doctora Eva Campos Más recatada Obviamente Y este asunto Del AVE Pues nos llama Mucho la atención Porque bueno Parece ser Parece ser Y porque la gente Lo dice Un partido de estado Y si es de estado Bueno probablemente Pudiese estar a favor De una candidata de estado La siguiente La siguiente Next Que siempre si Va César Augusto Por la candidatura Por Orizaba Es bueno saberlo Bueno es bueno saberlo Porque no lo sabíamos Tanto chisme Que por ahí Se estuvo manejando Con respecto A César Augusto Pero que finalmente Ahora si va Según Sergio Rodríguez Es de la sangre nueva Y bueno pues Parece que Necesitan una transfusión En el PRD Pero bueno Es la sangre nueva Y solo ha hablado Humberto Palacios Presidente del PRD No ha hablado César Augusto Probablemente por las Vedas electorales Pero ya estamos En momento De que escuchemos A todos los precandidatos Y en este caso César Augusto Priistas en AVE O son AVEs Priistas Adrián García Rodríguez Candidato por Orizaba Bueno este fenómeno Miren ahí está Adrián García Rodríguez Un distinguido Priista Pero que ahora Está en otro partido El AVE Y él está muy enojado Dijo que se queja Por un derroche financiero Bueno el expriista Integrante Dirigente Del Frente Juvenil Revolucionario Y de la Juventud Popular Ahora está de candidato A diputado Por el AVE En Veracruz Muy interesante El Facebook De César Augusto Osorio Colados o amigos Priistas Entre sus primeros Contactos Bien esto es muy interesante Porque vemos La siguiente imagen Ahí está César Augusto Vemos que Acaba de abrirse Un Facebook Relacionado con su Precandidatura Y vemos que en él Están puros Puros Priistas Digo si yo soy del PRD Y voy a abrir un Facebook Pues invito mínimo A los PRDistas Para empezar Pero cuando tenía 81 contactos Tenía a Zahir Daza A Guarino Castelán A Fidel Curi A Tacho Mendizábal Miren a Eva Campos A Paco Briseño Y solamente Entre los de su partido Que podemos identificar En su Facebook Está Carlos Meswa Que bueno Que eso es sumamente Interesante Porque Pues parece que es Un Facebook De Priistas Pero no Es el candidato Del PRD Fíjense nomás Los recuerdos De Jorge Luis Martínez Ballesteros En la presidencia Del PAN En Córdoba Ahí está La siguiente imagen Está Jorge Luis Martínez Ballesteros Que es Era el Presidente del PAN Allá en Córdoba Y que bueno Se ha quitado El sombrero El sombrero panista Obviamente Porque el otro sombrerote Dicen que hasta Para bañarse Se lo deja O para dormir O para hacer Otros menesteres Bueno pues El caso de que José Luis Martínez Ballesteros Jorge Luis Ha dejado El PAN En Córdoba Y estamos A la espera De a ver Qué es lo que Se resuelve Al respecto No muchas planillas Registradas En el partido Cardenista Y el PT En Veracruz Bien Este es un fenómeno Ahí está Uno de sus líderes Dinosaurio Claro Don Antonio Luna Andrade Pero pues No juntó Bien las vaquitas Nada más Fueron 156 Planillas De 212 Municipios En el estado De Veracruz El PT Apenas juntó 165 Un poquito más Pero bueno Son de las cosas Que estamos viendo Pobres En cuestión A la oposición Por decirlo así En las próximas elecciones En Córdoba Emilio Sacre Incluyente Y ciudadano ¿No será esta Una torre de Babel? Emilio Sacre Que es un médico Y que de momento Se confunde Con su otro pariente Que es el inmunólogo Y que eso le den la torre Al pobre El doctor Emilio Sacre Porque el doctor Emilio Sacre Es un traumatólogo Que ha juntado A médicos A los dos Los del Yo soy 132 Ahí si le entran A la política Aquí en Orizaba Pues no A motocicletas Indignados de Córdoba A miembros Del frente de defensa Popular El FREDEPO Para armar Una planilla Incluyente Y ciudadana El problema Es de que Pueda convertirse En una torre De Babel Destituciones Del PT En Veracruz A la vieja Dedocracia Bueno ¿Qué pasó Con los candidatos Por decir Ahí tenemos A Jacinto Romero Flores Un periodista De Ay nanita Ay nanita Cuando se acerca Al funcionario público Por cierto Y ahí está Jacinto Con su doble corazón Tiene dos corazones Por ahí Uno hacia la izquierda Y otro hacia el PRI Bueno Ahí está poniendo Sus dos calcomanías A su vehículo Pero el caso De que Jacinto Está pasando Una desgracia Muy grande Porque lo acaban De destituir Como candidato A la alcaldía O la presidencia Municipal De Iztazúquitlán Y esto Ha dado El asunto De que Pues es grave Para el pobre Jacinto Que pues ahorita No sabemos Qué es lo que va a pasar Con él Y aquí está El candidato Por Mendoza Hipólito Flores Alonso Que también Ha sufrido De la misma enfermedad Que padeció Jacinto Y que en este caso Lo han destituido De la candidatura A la alcaldía O a la presidencia Municipal De Mendoza Que pues era Uno de los De los momentos Que se esperaba Su presencia Bueno pues este ha sido El lectómetro Así tenemos Cómo están Las actividades Y las noticias Dentro de lo que es El estado de Veracruz Y antes de irnos A un corte comercial Vamos a ver Cuatro imágenes Cuatro fotografías Que O cinco fotografías No me acuerdo bien Pero vamos a ver Estas fotografías Que tratan De los candidatos Que estamos De las cosas Populares O electorales Que estamos viendo Vamos a ver La primera imagen Esta imagen Está circulando En el Facebook O en las redes sociales La misma gata Solo revolcada Y aparentemente Los tres partidos políticos Ejes en este país Dicen Claro Yo no lo digo Dicen que son lo mismo Bueno Vamos a ver La siguiente imagen Esta imagen Aparentemente Circuló en las redes Antes del inicio De la campaña electoral De la doctora Eva Donde ya estaban Repartiendo Despensas Y regalos Y apoyos Que tempranera Se volvió Si esta foto Realmente es cierta Y bueno Yo creo que era cierta Porque se circuló Antes de las elecciones Pues es muy tempranera La doctora Eva Ahí vemos otra imagen La doctora Eva De buen diente Que ahora los candidatos Están bien populares Y se comen sus memelitas Pero bueno Digo Hace unos meses O años Hubiera llegado Con regulación sanitaria Para ver Qué es lo que tienen Esas memelitas Y en este caso Pues la doctora Eva No pierde momento Para adaptar cámara Y ganarse adeptos A estas próximas elecciones Vemos la siguiente imagen Que me llama mucho la atención Porque no sabemos Si a William Curie Se le hizo chiquita la cabeza O el cuerpo Se le hizo gordote No tenemos muy claro eso Pero se ve William Curie Un poquito más robusto Y es lo que nos llama La atención de esta imagen Pero vemos la siguiente Y estamos viendo Una foto histórica Señores y señoras La foto histórica Donde el candidato Del PAN Alejandro Zairik Conoce por primera vez A un indígena Es la primera vez En la vida Entonces es histórica Yo creo que esta La va a guardar en su álbum Familiar Porque es la primera vez Que se acerca Que abraza Y que le da algo A una persona indígena La cual está encantada De verle Yo creo que le gusta mucho La forma de la barbita Que trae Tenemos otra imagen Donde esta también Es histórica Dicen los que estuvieron ahí Junto a la fotografía Que el candidato Del PAN Se acercó a la señora Y le dijo ¿Qué pizzas tan extrañas Hace usted? Y la señora De las bemeritas Le dijo No señor De esa mujer No señor No señor No señor